Hola, soy Aron de Viladomat y hoy hablaremos de fijaciones de esquí alpino. Empezaremos con un formato un poquito más clásico de fijación de esquí alpino. Son fijaciones un poquito más longitudinales, más estrechas, buscando un poquito las prestaciones direccionales en bajada. Son fijaciones de esquís enfocados a esquís de pista para tener, ya digo, mayor prestación en cuanto a la dirección y funcionalidad. Son fijaciones de un solo eje que no necesitamos tanta elasticidad y donde se adaptan perfectamente a todas las seguridades necesarias dentro del mundo del esquí alpino. Siguiente paso, ya enfocando un poquito hacia el freeride, buscamos otro concepto de fijaciones. Fijaciones más anchas, más cortitas, para intentar quitar la presión del eje de palanca y dinamizar el cambio de palanca, que no sea tan costoso poder cambiar de canto a canto. En este caso, una poquito más sencilla, mantenemos un solo eje, quitando un poquito de elasticidad. La siguiente evolución dentro de este mismo tipo de fijaciones ya serían esta de aquí. Aquí ya tenemos toda una fijación con mayor elasticidad, puesto que cuando el esquí flexa, necesitamos que la fijación no siga sujetando la bota y no suelte en cualquier momento, con lo cual una fijación ya de gama más alta. Desde entonces también ha nacido un poquito un híbrido dentro de lo que sería entre el freeride, el esquí alpino y el rando, con lo cual han salido unas fijaciones de estos conceptos, donde aquí podemos tener las prestaciones de una fijación alpina de bajada con las rulinas, con la salida lateral, pero a la vez con un gesto muy rápido la convertimos con una fijación para poder subir sin tener que levantar toda la plataforma entera, teniendo menos peso para subir, pero manteniendo las prestaciones de tener una fijación alpina en el momento de bajar. No es solo este modelo, sino que también podemos tener otro modelo. Este modelo es un poquito más complejo, puesto que para poder bajar es en el momento que tenemos que sacar todo lo que sería la pieza de la puntera. Esta hay que guardarla y cuando llegamos arriba hay que poderla encajar. Es un movimiento un poquito más complejo, pero también es igual de válida y con las mismas opciones que la otra. Insisto, fijaciones ya un poquito más enfocadas hacia un freerando, un híbrido entre esquí de montaña y freeride. Es muy importante llevar las fijaciones bien adaptadas tanto al peso de la persona como a la medida de la bota, puesto que sin la pretensión correcta no hay ningún tipo de seguridad, con lo cual siempre, siempre vigilar bien las fijaciones que estén bien reguladas tanto para el peso como para la medida de la bota. Y les voy a dar la bota. Gracias.